Los gobiernos no deben hacer oídos sordos a las solicitudes de las diversas cámaras empresariales para que se generen eventos turísticos en el primer cuadro de la ciudad. Así lo consideró Héctor Zaragoza, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, quien se sumó al llamado de la presidenta del Corredor Constitución, Alma Santillán. Es muy importante que los niveles de gobierno escuchen a las cámaras empresariales, que convoquen a reuniones previo a este tipo de acontecimientos. Hubiera sido muy bueno que hubiera habido una reunión donde estuvieran las diferentes cámaras empresariales, la Asociación de Hoteles, Habité, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Durango, todas las cámaras empresariales, porque en últimas horas nos hemos percatado de esa inconformidad que tiene esta organización de la zona de Constitución, que es una cámara empresarial también, debió de haber sido escuchada antes, no durante la FENADO, de que estamos viendo que ellos denuncian que faltan espectáculos, falta haber generado una promoción atractiva de este lugar turístico que es emblemático. Es muy importante que las dependencias de gobierno generen un esquema de acercamiento con las cámaras empresariales, que escuchen lo que se tiene que decir, que no tengan oídos sordos a lo que se denuncia, a lo que se expresa. Lo anterior fue señalado luego de que la presidenta del Corredor Constitución, Alma Santillán, y la presidenta de Canaco, Servitur, Nayeli Victorino, solicitaran de manera urgente a los gobiernos, estatal y municipal, generar espectáculos gratuitos en el primer cuadro de la ciudad para anclar al turismo y generar derrama económica. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.